La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presentó el día 17 de diciembre de 2020, en el puesto principal de Las Rozas, el proyecto Sigo Movilidad, un proyecto con la finalidad de aumentar las capacidades del sistema integrado de gestión operativa de la Guardia Civil, pudiéndose utilizar en dispositivos móviles y tabletas, lo que supondrá un gran avance y modernización en el servicio que prestan unidades, especialmente las de seguridad ciudadana. El puesto de Las Rozas para presentar un proyecto que supone, en resumen, dos cualidades que queremos reafirmar en la Guardia Civil, la modernización y la digitalización. Ubicuo a todo este tipo de información, lo que nos permite es ganar agilidad y también, por supuesto, descongestionar la llamada que el Centro Operativo de Servicios, conocido como COS, permite descongestionarla para impedir que se soliciten de esta manera datos a ese centro, que pueden necesitar los agentes en un momento determinado cuando realizan su faturía y su tareas de servicio. Se promete presentar soluciones eficientes a las necesidades operativas durante el servicio, lo que supondrá, funcionando el pleno rendimiento en todo el territorio nacional, una hora de tiempo equivalente, como ha dicho la directora, a dos millones de dólares de servicio, sigo, por ejemplo, cuando pueda la situación de esa manera. Deceder, esto es un poco nuestra historia, nuestra operativa para el comercio ciudadano a lo largo de los últimos años.